Lo comento, lo vuelvo a repetir, la verdad es que se deja en muy buena situación la administración, en nivel crediticio, trabajando afuera, lo vuelvo a repetir, lo que dije hace un rato, trabajando afuera todavía no se han detenido los trabajos, en muy buena situación se deja la administración, en manos, en muy buenas manos. ¿Queda bien? La verdad, lo he dicho que no me gusta mencionarlo a los medios y ante la ciudadanía, porque podemos lastimar, porque podemos, la gente que sigue sufriendo asalto o robo de coche, o puede decir es mentira, pero cada bimestre recibimos felicitaciones, porque cada bimestre bajamos nuestros índices, dejamos la policía, la verdad es que en muy buenas condiciones para que siga trabajando, y estos son los policías, no es que me vaya yo y cambie el tema del trabajo de los policías, es la entrega de ellos. No se paraliza, porque no depende, yo creo que de mí depende de todos los empleados que se han comprometido con la ciudadanía, no se paraliza, quede en buenas manos, yo sé que Inés va a hacer un excelente trabajo para que continúe el tema de seguirle metiendo mano firme al tema de seguridad, mano firme al tema de corrupción, y lo vuelvo a comentar, a base de puras mentiras han tratado de manchar esta administración, pero nada han podido comprobar.